Música Pero si todo el mundo sabe, lo que se ve no se pregunta hermano Lo que se ve no se pregunta hermano Una pareja que nació en el campo de batalla de calle 7 Hoy lo tenía en su buena comunicación Tuvo hasta madurez en medio de esta relación Tuvo hasta madurez en medio de esta relación Está ahorita que pone el pecho porque a la larga se van a la vida con este tema, me entiendes Y tú tienes como que simplemente salir y decir Yo terminamos, yo terminamos, yo terminamos Ojo, ojo al piojo Puede ser que terminaron hoy, pero puede ser que regresen mañana Uno nunca sabe Eso es como el chiste cuando te vacilan Y que, ah tu eres pato, tu eres pato Te conectes al jame Entonces si tu te ponías bravo, más se dirían moler Entonces si es que, si fue el que, eso moría el chiste Es como algo más o menos de ese estilo Porque es fácil de hacer este tipo de declaraciones Entonces no terminamos En verdad no tenemos que darle Tú vas a ser Jan Modelo Ah, tú vas a ser Jan Modelo, dale Quiero mandarle un saludo a un fan club mío que se llama JJ Jan Modelo De parte de Jan Modelo, el bicho ¿Qué pasó? Jan Hazme una pregunta Exacto Gracias por el apoyo, siempre y bendiciones Papá Dios, volvemos a lo mismo Bueno, nos encontramos aquí en la mordida Hola mis queridos mordiditos, bienvenidos a este canal Señor Modelo, cuéntenos un poquito, maestro Hace como Google Talk O sea que Google Talk le pregunta así con el maestro Maestro, ¿qué pasó? La gente se pregunta Entonces ellos te vienen, te vienen Escucha el mareo Tú para tocar un tema tan delicado Tú tienes que tirar, tú tienes que tirar flores Para después ir directo duro y algo así ¿Tú sabes cómo? Es nuestra jurada oficial de todo lo que tiene que ver con Navidad Me estoy asustando Yo dije, ay, ¿qué hice ahora? Bueno maestro, usted sabe Usted sabe maestro Que las mujeres se preguntan Un tipo tan apuesto como ustedes Miles de likes en sus fotos Entonces es el mareo Te empoderan, ¿tú me entiendes? Te empoderan Sí, entonces las mujeres, ¿sabes? Un tipo tan popular como Jan Que muchas De las mujeres que estaban con el corazón roto Porque ya tenía pareja Se preguntan ¿Qué está pasando en la vida sentimental de Jan? ¡Ay, qué heavy! ¡Ay, qué heavy! Estoy sin ti Estoy sin ti ¿Qué tú pensabas? Que si me soltaba yo me iba a morir O sea, te la sueltan Pero no hay directa Ah, entonces tú Así responderías Señor modelo Según Dominguez Son varias cosas juntas Entre ellas pues Que yo me di cuenta Las cosas empezaron Ir ¿Se terminaron? Un tiempo Empezaron pues a deteriorar Como pasa en cualquier relación Un tiempo Empezaron pues a deteriorar Como pasa en cualquier relación Muchos nos han preguntado Que cuál es el secreto de nosotros Para estar tan felices Para durar tantos años Yo creo que lo primero Bueno Es tenerse paciencia ¡Cállate! ¿Qué te he dicho? Que no hables cuando estoy en el video Tenerse amor Tenerse paciencia Esto es un simulacro Esto no fue lo que pasó Y nada Llegamos a un acuerdo De que por el bienestar De ambos La salud emocional De ambos Y nada Llegamos a un acuerdo De que por el bienestar De ambos La salud emocional De ambos Aunque yo quería tirar Mel 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 El nuevo de la tirana Es un chovero ¡Eso! Y vamos a los cuatro pacos Ustedes pueden estimular Porque claro Esa cuenta que afecta Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Terminamos un buen término Ella no es mi enemiga Tampoco es mi amiga Tampoco es mi amiga ¿No lo llevamos bien? No tampoco es la mente No tampoco es la mente Estás especulando ya Daniel Todas mis felicidades Gracias a ti Quiero que sepas que te amo eternamente ¿Pero tú lo dices? Pues no es mi amiga No es mi amiga Vamos a suponer No es mi amiga Pero tú dices lo que tenga que decir con respecto a la relación que tenga Yo creo que ya de ella no tengo que hablar ni bien ni mal Como él dijo antes Quiero mandarle un saludo a un fan club mío que se llama JJ Lo que se vivió en su momento se vivió, se disfrutó Está bien una experiencia Hay algo más que quieras saber Estábamos conversando precisamente contigo Y tú dijiste que ya tenía para ser una pareja que nació en calle 7 Tenían bastante tiempo porque estamos acostumbrados a que la pareja en calle 7 Esas vainas no duran mucho Quiero que me diga Jan y quiero que me diga la fula ¿Qué es lo mejor de vivir con su pareja? Sí me sorprendió que por lo menos Jan es un hombre súper organizado Entre más bonita, más cosas te sorprenden a la casa Yo no pruebo en eso, dije bonita, perfecta, nada Esa señorita Laura me pegaba Esto no puede ser, eso no se le hace a las mujeres Ya se acabó la entrevista Y además ese tema murió Ya murió Ya murió, exacto Eso es lo que tú apelas, que debería ser así Ya murió, ya También en la parte emocional encontré a la persona por el momento correcta Mentira, yo sé que es la persona que no está Cállense la boca Es la interpretación del señor Domínguez de lo que debe haber pasado De qué opinan, para ver qué dice la gente No quiero saber qué opinan de la situación Sino de que si eso es lo que se debe hacer, sí o no ¿Sabes qué pasa? El problema de la gente realmente es que la gente quiere saber detalles De todas las cosas ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y es ahí donde yo estoy en desacuerdo con las personas ¿Cómo va a decir eso al pueblo? ¿Se lo escucha? Que depende de nosotros estamos en tal ¿Por las personas? Sí, porque... Y le pregunta, Daniel se dejó con Julia, pregunta No Yo lo que dije, yo te lo digo en tus caras si tú quieres Está Julia en este momento, voy a estarlo para Julia, tiene que estar viendo el live ¿Cómo hace la boca? Como hace el lobo Con solo pensar que esa baja conmí Dice, ah mira la morida, dice que ya grabamos todo, viste Escucha, véese compañero, no es ni Mónica, no es ni Hugo, ni una persona Soy yo, con mi cara adelante Te grabaron tus declaraciones, Daniel Ah, eso va No, pero eso es mi declaración ¿Y tu interpretación de las cosas? Mi interpretación de las cosas Que no tiene que ver nada con la vida de ella Saludos para ese Orlando, el que me da la cuenta Yo pongo mi cara adelante Saludos para Orlando No te da el bote ahora Orlando Ah, tú le das el bote Dice por allá para mi casa Jajaja Te dice que grabaron todas tus declaraciones ya He te dicho que no hables cuando estoy en el video Oya, vamos a salir, pero así me haría eso Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir Tú sabes que los grandes artistas tienen su apoderado Ah, tú eres el apoderado de ella Fuiste mi pupilo en Calle 7 Ajá Yo puedo a todas las declaraciones Pero pregunta, ¿dónde está el gran artista? Jajajaja Mar Anthony, mírame Yo, tú eras mi pupilo en Calle 7, ¿sí me entiendes? Entonces tú puedes decir No voy a dar declaraciones Rosa, una pregunta Tú tienes que decirle en este momento a la mordida que te está viendo Que no voy a dar declaraciones O sea, yo no estoy trabajando Ajá Y que Daniel es el que habla ¿Cómo terminamos? Empezaron pues a deteriorar Pasa en cualquier relación Por el bienestar de ambos La salud emocional de ambos Aunque es la meta Ella no es mi enemiga Tampoco es mi amiga Pero me acuerdo de ti Ey Jan, pero te pones bravo y no quieres ir Y ahora, ¿sabes qué pasa? Cuando se va al aire Te pones bien estúpido Se pone a regañarme Se pone a regañarme Y que Te estoy diciendo que Deja, está hablando de esa vaina Estás viendo, Daniel Que no tiene filtro Y se pone bravo Y ya Saludos adelante a la mordida Que dice que está grabando Estuvo bien Estuvo mal El comportamiento Déjame todo eso en tus comentarios Dale click Al botoncito de la campanita Para que no te pierdas ninguna De los clips Que vamos subiendo Lunes, miércoles y viernes Aquí en el canal de YouTube De Oye TV Nos vemos en la próxima Chau Chau